Tuviste una conversación a corazón abierto, sin maquillaje. Así es, con nuestra compañera Mibélis Castellano, reina de nuestra belleza latina en el 2018 y Miss Venezuelan del 2013. Nos habla del precio que pagó para conseguir la corona. Nos habla también de que casi pierde la vida por un sueño. Miren esto. Bienvenida a Menos Filtro. Gracias. ¿Quién necesita filtro con esta luz que tú tienes aquí? Yo pudiera salir en televisión sin maquillaje. No me importa. No es para mí importante. Pero sin arreglarme el cabello, jamás. Eso que a todo el mundo escuchaba en Sudamérica se dice mucho lo del pelo malo, que ya lo hemos escuchado varias veces. Mira qué lindos ojos tiene, pero el pelo es malo. Bueno, tú naces en Venezuela. Que el sueño en Venezuela, dime si me equivoco, es ser reina de belleza. Ay, sí. El sueño en Venezuela. Las niñas son reinas de belleza y los niños juegan béisbol. Si no hubieras nacido en Venezuela, ¿qué crees que serías? Yo creo que estuviera igual trabajando en televisión o haciendo novelas o algo de comedia. ¿Pero hubiera sido un reinado de belleza? No creo. En enero de 2015 era el Miss Universo y cuando yo estoy caminando por los pasillos, ahí me desmayo. Y la doctora me dijo que lo que yo tenía era un colapso en mis riñones y cuando va y le pregunta a mi mamá que qué estoy tomando, porque tengo los riñones como una señora de 60 años teniendo 18 y revisan, me estaba tomando cinco diferentes pastillas para lo mismo, diuréticos. La doctora me dijo a mí, a mí no me importa lo que tú estés haciendo con el concurso de belleza, qué bella mi Venezuela, pero si tú el día de mañana no ganas el Miss Universo y mueres, te van a recordar muy bonito como la muchacha que era y ya, no vas a hacer nada. Pero yo sé que este tema es muy delicado, yo mare, porque la gente, yo te puedo decir misa desde el punto donde estoy ahorita, con el trabajo de mis sueños y trato de decirle a la gente de que hay otras maneras de poder alcanzar los sueños, no necesariamente a través de un concurso de belleza y poniendo al límite cómo te ves. ¿Crees que lo hubieras logrado si no hubieras pasado por todo eso? No, yo creo que no, tenía que haber pasado por todo. Que esa es la realidad dura. Que esa es la realidad. A mí me sorprende que he visto algún documental, cómo vais a un casting y os dicen, no, pero tú te tienes que operar la nariz, tú te tienes que hacer esto y tú te tienes que hacer lo otro. ¿Eso es así? Eso es así. Hace diez años a mí me dijeron, te tienes que operar la nariz, aumentar el busto, quitar aquí, poner allá, y yo a todos les dije que sí porque yo estaba fascinada. Y ojo, eso fue audicionando. ¿La mamá se ha sentido culpable de eso? Tú sabes, me gustaría hacerle una entrevista a mi mamá, muy de corazón abierto con eso. Yo sé que a lo mejor ella se ha sentido culpable en muchas oportunidades. Ya yo había ganado en mi Venezuela y ella sabía que yo me estaba tomando laxantes en una extradosis absurda todos los días y obviamente los laxantes me dejaban en las mañanas tiradas así en el toilet porque yo me tenía que levantar a las seis de la mañana e ir al baño. Y yo, aunque estaba en el toilet con mucho dolor, casi desmayada, yo sabía que al levantarme del toilet yo iba a estar flaca, en la que en realidad lo que estaba era matándome por dentro. ¿Lo de la lucha con el peso y el cuerpo es de toda la vida o eso se supera? Yo creo que se controla. Asumo que tú eres una chica que recibe muchos DMs en el sentido de que tú eres el prototipo. Reina de belleza, físicamente exitosa. Pero a lo mejor no me lo vas a creer. Yo no recibo tanto mensaje por DM de cualquier hombre como la gente pensaría. O sea, que quieres que te escriban. No, no, ya no, ya no, ya no. Ya estoy con la belleza. Mira, me voy a poner roja. ¿Ya estás con la belleza? ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la locura más grande que has hecho por una dieta? La locura más grande que he hecho por una dieta, coserme la lengua. Y la gente va a decir mentira, sí, es verdad. Sí, es verdad. Es un pedazo de plástico cosido en cuatro puntos. Aquí, 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 aquí. Y no puedes masticar. Te voy a empezar a maquillar, aunque no necesitas mucho. A lo último te voy a dar 10 segundos. Si no dices algo lindo, lo corto. Me vas a editar. Sí, te voy a editar. Yo, que he vivido en varios cuerpos, que he estado expuesta a las críticas muy duras y directas referente a cómo me veo, a mi físico, te puedo decir hoy que no importa nunca cómo te veas, siempre va a importar cómo hagas sentir a la persona que está a tu lado. Caes tú bien. Te voy a dejar esos 20 segundos. Gracias, mi Bélis. Estás a punto de casar, si no me lo has dicho. Qué bueno. Felicidades, mi Bélis. Sí, qué bueno. Aparte, qué bonito que cuentes tu historia para que cuentes la realidad detrás de un éxito, para que la gente sepa dónde entra. Quiero también decirles una cosa. Los trastornos alimenticios son manifestaciones extremas por el peso y la comida que pueden sufrir hombres y mujeres. Si usted o uno de sus seres queridos está atravesando uno de estos momentos, por favor, llamen. Ahí tienen la información y ahí tienen diferentes sitios que hablan en español. Es algo muy delicado. Mucha gente ha perdido la vida en el camino. Ella es una chica que lo ha sabido superar. Felicidades porque también es nueva empresaria y tiene un producto para broncearse. Felicidades, mi Bélis. Gracias por esta entrevista. No, y por alzar su voz y por abrir su corazón porque, como dices, ella dejando salir todo lo que ha pasado, lo que tiene dentro, puede servir de luz para que otros se salgan si ya están metidos en eso o no vayan más profundo. Así es. Y que te queremos mucho, Miguelis. Estás hermosa. Yo, Mari, extraordinario trabajo, como siempre. Gracias. 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 Gracias.